Se ha producido un desalojo de las comunidades Colalau en Tucumán con orden del juez que se han enviado el día de ayer incluyendo 25 detenciones, entre ellas a la cacica de la comunidad. Los hermanos Colalau han tenido que ir hasta Salta para no ser perseguidos y bueno, pudieron escapar con solo dos detenidos pero bueno, esto también está pasando en el sur de Bahía Blanca que está pasando en Formosa con los Nauquón que ya se ha visto, la presidenta cuando entregó una netbook a una chica que era de la comunidad de Nauquón y ya le dijo, una niña le dijo que bueno, se están necesitando otras cosas y el gobierno presume que defiende los derechos, las leyes amparan la protección de estas comunidades y nosotros lo único que hacemos es desplazarlas, encima para plantar soja y básicamente vender tierras que no son de nadie, tierras en las que ellos viven y con las que ellos conviven en realidad, que ellos protegen entonces es una falta de respeto hacia nosotros mismos porque ahí están nuestras raíces y porque ellos son nuestros hermanos y bueno, de ahí venimos, no podemos estar desternando personas de donde siempre han vivido. Esta persecución hacia la comunidad Colalau de Tucumán viene hace tiempo ya, ahora han sido desplazados y tuvieron que ir a Salta. Sí, el primer desalojo que es de donde ellos vivían fue el 5 de julio y se tuvieron que apartar un poco más porque estamos hablando de 19.000 hectáreas e hicieron un campamento improvisado donde tuvieron que estar viviendo hasta el día de hoy, que volvieron a ser desplazados y ahora están en Salta y bueno, no saben qué hacer, a dónde ir. ¡Gracias!